Música Y a la luz arias, conjo te quiere Música Con lo que voy a decirte, espero no equivocarme Tus ojos me están diciendo, que todavía estás pendiente Pero el miedo te invade, y no sé que vas a responder Ahora te da pena gritarme, que me sigues queriendo Y que quieres volver Yo también me muero, de estar a tu lado Yo también me muero, por hablar contigo Voy a ser sincero, como nunca he sido Porque te recuerdo, yo nunca te olvido Yo también me muero, por pedir disculpas Por esos momentos que anduve perdido La culpa es del tiempo, de malos caminos Pero me arrepiento de haberlos vivido Y es que la vida nos enseña tantas cosas Y esa es la experiencia Y es que la vida si tú quieres más hermosa Pero si regresa Ay, yo también, tú también Sentimos cariño Ven, 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 mujer No somos los mismos Ven, 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 mujer No somos los mismos Conberto Díaz Costa Y su linda Catalina Saraya Y su linda Catalina Saraya Mariano y Gana Faride Ramírez Gómez Son mi vida Hoy me tienes en tus manos Y tú también en las mías Ahora te estoy esperando Solo sueño con el día Pero te estás aguantando Creo que te da miedo regresar Por eso repito que he cambiado Y si me sigues amando Hoy debemos continuar Yo también me muevo de estar a tu lado Yo también me muevo por hablar contigo Voy a ser sincero como no te he sido Porque te recuerdo yo nunca te olvido Y algo me merezco Y algo me merezco no he sido tan malo Algo tengo bueno de lo que ha pasado Que mis sentimientos no los he cambiado Y aún estoy pagando tu resentimiento Y es que la vida Y es que la vida nos enseña tantas cosas Y esa es la experiencia Y es que la vida si tú quieres más hermosa Pero si regresas Yo también Yo también Tú también Sentimos cariño Ven, ven, ven Ven mujer No somos los mismos Ven, ven, ven Ven mujer No somos los mismos Ven, ven, ven Ven mujer No somos los mismos Ven, ven, ven Ven mujer No somos los mismos Ven, ven, ven Ven para acá Ven, ven Ven para acá Ven, ven para acá Ven, ven, ven Ven para acá Gracias.